Bien, estamos en la estación de servicios Enex, porque llegó Enex a Paraguay y estoy en compañía de Andrea Miranda, que es gerente de marketing de Enex Paraguay, que nos va a comentar acerca de esta inauguración oficial que se está realizando esta noche aquí. También nos va a comentar acerca de la primera tienda de conveniencia UPA y también el Enextrack, que va a estar visitando varios puntos estratégicos del país. ¿Qué tal Andrea, cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nada, la verdad que felices, con muchísimo trabajo, como pueden ver, muchísimas sorpresas. La verdad que tenemos un plan muy agresivo, como pudieron ver comerciales, estamos enfocando mucho en lo que es la confianza, porque queremos que la gente confíe en nosotros y vengan y nos conozcan. Acá está lleno de experiencia, lo que es la tienda UPA, que tenemos gastronomía de primer nivel, productos frescos. Los productos son de Germán Suérensen. O sea, la verdad que estamos súper preparados para recibir a todo el que la gente se sienta como en casa. Bueno, también cabe destacar el Enextrack, que va a estar visitando varios puntos estratégicos de nuestro país. Si nos podés comentar un poquito más acerca de qué se basa lo que va a estar realizando esta gira, el Enextrack también, que obviamente forma parte de Enextrack. Así mismo. Bueno, les comento, nosotros en el interior ya estábamos teniendo unas cuantas estaciones. Tenemos Ciudad del Este, Hernandaria, Norqueta, San Lorenzo. Entonces queríamos darle un apoyo también a ellos, para que la gente vaya conociendo la marca. Entonces hicimos un camión, qué mejor que un camión que recorra todo, con muchísimo juego. Van a haber sorteos ese día, van a haber muchísima experiencia, va a haber música. O sea, la idea es que sea una fiesta ese día. Y nada, invitar a la gente de cada ciudad, que vaya a las tiendas, o sea, a las estaciones Enextrack y conozca ahora lo que va a ser esa experiencia. Excelente. Bueno, Andrea, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos. ¿Y algo más que quieras acotar a la nota? Nada, invitarle a la gente que, bueno, que está acá en Asunción, que venga a conocer lo que es la tienda UPA también, en nuestras estaciones que son de primera calidad, o sea, de primer nivel. Y nada, invitarle también a la gente que siga nuestras redes sociales, para que ellos entiendan también por dónde va a estar el camión, y todas las sorpresas que vamos a tener. Excelente. Bueno, así estuvimos conversando con Andrea Miranda, gerente de marketing de Enext Paraguay, comentándonos acerca de esta inauguración oficial que se está realizando aquí en esta estación de servicio, porque ya llegó Enext a Paraguay. Volvemos con ustedes a Estudios.